¡Gracias por ver! Anda y dime quien te dijo esa mentira Que por la calle yo tengo amores nuevos Compadre, Pablo Jaraba, el dueño de la garrocha Y del caballo también, que vaina linda Anda y dime quien te dijo esa mentira Que por la calle yo tengo amores nuevos Sabes bien que tú eres parte de mi vida Soy un hombre con un corazón sincero William Almanza y Danilo, el abogado de la familia Hombre, deja y esos celos negras Hombre negra, deja de ser la fe Hombre, deja y esos celos negras Hombre negra, deja de ser la fe Deja que yo goce y beba Yo no me vivo en más nadie Yo no me vivo en más nadie Deja que yo goce y beba Natalie y Valerie Las consentidas de Juan Carlos García En Gallapé Mi hermano Jonathan Farrayal Dios lo bendiga Jesús Rodríguez El amigo que nunca falla Javier Hernández y Hernando Gloria En La Guaripa Ay, entiende que me gusta la parranda Pero el corazón a nadie se lo entregó Para José Barrio, el parrandero de Santander Ay, entiende que me gusta la parranda Ay, entiende que me gusta la parranda Pero el corazón a nadie se lo entregó Sabe bien que me preocupo por mi casa Que mi familia y mi hogar es lo primero Hombre deja y esos celos negra Hombre negra deja de ser la fe Hombre deja y esos celos negra Hombre negra deja de ser la fe Deja que yo goce y beba Yo no me fijo en más nadie Yo no me fijo en más nadie Deja que yo goce y beba Y me los pego con mi compadre Rodrigo Barrio de los Sardillos No me fijo en más nadie Ahh, yo no me fijo en más nadie Chau, yo no me fijo en más nadie ¡Viva! ¡Oh, qué te amo! ¡Apau, qué te amo! ¡Ah, qué te amo!